hoy en nuestro programa especial una comarca para chuparse los dedos visitamos el restaurante la taberna para conocer algunos de sus platos estrellas quieres saber cuáles son pues no te pierdas el vídeo y 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 hola buenas estamos en la taberna de palmones vamos a realizarle un bajo de carrilados con alga y en principio vamos a meter la carrillada en el bajo y y continuamente echamos la ruida encima y lo colocamos y 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 así es como quedaría ya frita y preparada y y y y y